¿Cansado de no saber cómo introducir el balón entre las piernas del oponente? ¿Harto de que el rival sea la estrella del partido porque conoce excelente la definición de caño? Seguramente él ya tiene la receta secreta de esta pócima. Y te pregunto, amigo mío, ¿te gustaría descifrar la fórmula de cómo hacer un caño? ¡Hey! ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo año, a nuevos retos y nuevos videos en este su canal. Espero hayan tenido unas excelentes fiestas con sus familiares, con sus amigos. Y en esta ocasión traemos un excelente tutorial. Como lo vieron en el intro, hoy tenemos la solución de cómo realizar caño a todos tus defensas. Este video lo tratamos de detallar lo más posible para que vean que un caño no se hace de la noche a la mañana. Así que les recomendamos que sigan los pasos a detalle para que así puedan ser unos masters del túnel. Y bueno chicos, sin más por agregar, empecemos con este videazo. Número 1. Espera los huecos. La verdadera clave para ser un experto en los caños es esperar el momento perfecto cuando haya un hueco entre las piernas del defensa. Recuerda que ningún defensa puede mantener siempre las piernas cerradas porque de esta manera no podría correr. Así que eso significa que por un momento el defensa va a tener que abrir las piernas. Podría moverse para cerrarte el camino. Puedes tirar su pierna para robarte el balón. O puedes estar corriendo a un lado de ti para interferir tu paso. A lo que me refiero es que el defensa siempre dejará un hueco. Aquí la idea es encontrarlo viendo las piernas del oponente. Cuando te pasas años buscando el cómo hacer un túnel, al final llegas a entender cómo se mueven los defensas y casi por instinto sabrás en qué momento abrirá las piernas el oponente. Número 2. Elegir el momento. Una vez que entiendes cómo se mueven los defensas, el siguiente paso es escoger el momento adecuado del caño de manera que el balón cruce por las piernas del defensa en el momento exacto. La clave es empezar un túnel un poco antes anticipándote a un defensa que abrirá las piernas. Por ejemplo, digamos que encaro a un defensa por la banda y empiezo a arrastrar el balón por la misma banda. En esta ocasión seguro el rival probablemente dará unos pasos para tratar de seguirme y bloquearme. Pero lo que también sé es que probablemente habrá un hueco entre las piernas del defensa como lo están viendo en su pantalla. Como les dije anteriormente, para realizar el caño empezaré arrastrando el balón por la banda y rápidamente le daré un toque al balón dirigiéndolo en ese hueco en el que abre sus piernas el defensa. Si el rival no se mueve rápido para bloquear tu trayectoria, entonces deberías seguir de frente y olvidar el caño que querías realizarle. Si quieres mejorar tus tiempos y tu anticipación a los huecos, La única forma de empezar es contra gente de verdad. Puedes practicar en un uno contra uno contra un amigo. Si ves que ya eres un experto, puedes intentarlo en la reta con tus amigos y después en la liga de tu equipo. Número 3. Mejora tu regate y control de balón. Va a ser difícil hacerle caño a algún defensa si no tienes un buen regate o un buen control de balón. Para hacer un caño tienes que poder controlar el balón en movimiento y luego finalizar tu trayectoria dándole un toque al balón rápido y con precisión en un espacio que se va a generar en las piernas del defensa. El toque anterior tiene que tener la fuerza necesaria para poder llevarnos a nuestro rival. Si tocas el balón muy suave, el defensa lo robará. Si tocas el balón muy duro, un compañero del defensa lo robará. El toque debe tener la velocidad correcta ni tan dura ni tan suave para que así ningún defensa pueda interferir en el movimiento. Para practicar tus caños y regates al mismo tiempo, pon dos playeras en línea recta simulando que son las piernas del oponente. Saca tus mejores movimientos y entrena. Número 4. Entender la situación correcta. Puede ser muy bueno para escoger el momento, hacer regates increíbles, pero si no eres inteligente en el campo, tus habilidades no servirán de mucho. Si quieres que un caño te salga bien y recibirla por el otro lado, tienes que tener el suficiente espacio por detrás del defensa que le quieres aplicar el caño. Significa que antes de hacer un túnel tienes que ver lo que hay más allá del defensa. Si ves que hay un rival del equipo contrario, lo mejor es esperar y hacer otra jugada. ¿Recuerda que el caño es una situación complicada? ¿Puede que te salga y seas el héroe del partido? O que no te salga y quedes en ridículo. Así que lo mejor es que no lo intentes en una zona cerca de tu propia portería. Número 5. Dominar el caño. Como les comentaba anteriormente, el ser un experto al realizar caños o túneles, toma años de práctica y experiencia. Pero una vez que le agarras el modo y ves el hueco que hay entre las piernas del oponente, la salida más fácil, los caños se volverán parte de ti. Y bueno mis cracks, espero les haya gustado, espero les haya servido este tutorial. Recuerden ponerlos en práctica a cada punto que les doy porque de verdad me esmeré demasiado en investigar cada punto y así ponérselos en bandeja de plata. Si quieren aprender otra técnica de este maravilloso deporte que es el fútbol, recuerden visitar nuestro canal porque de verdad ahí tenemos bastante contenido, súper chido, súper detallado para ustedes. Síganos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla porque estamos subiendo contenido bastante chido, bastante exclusivo en cada una de ellas y no quiero que te lo pierdas. Me despido cracks, soy tu amigo El Vecino y nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Gracias!